Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver qué es el PEI, el Proyecto Educativo Institucional y qué elementos posee. Vamos a ver también el PCI, el Proyecto Curricular Institucional, y el PAT o Plan Anual Institucional. Cada uno con sus elementos, también vamos a ver ejemplos de algunos objetivos o estrategias para que puedan desarrollarlo con mayor facilidad. Les recuerdo que para contactarse con el canal pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o Facebook. También por nuestro mail, aprendemosdetodo123.com Primero vamos a ver una idea general de estos tres documentos que van a orientar el trabajo en las instituciones educativas. Primero tenemos el PEI, el Proyecto Educativo Institucional, que es como una hoja de ruta. Luego, dentro de este vamos a tener el PCI, o Proyecto Curricular Institucional. Este se va a enfocar en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje. Luego tenemos el Plan Anual de Trabajo, o llamado también PAT, que es el que detalla esas acciones para lograr los objetivos del PEI. Esa es la relación que va a tener uno con otro. A su vez, el PEI orienta el PCI. ¿Por qué lo va a orientar? Desde la misión y la visión. Bien, comenzamos ahora con la parte conceptual de cada uno de estos documentos. ¿Qué es el PEI? Es un documento que define la identidad, la misión, la visión y los objetivos a largo plazo de una escuela. En él se establecen los principios pedagógicos, los valores que se promueven, la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje y las estrategias para alcanzar las metas propuestas. ¿Qué elementos posee? Primero, la identidad institucional. Es decir, nombre, ubicación, historia, características que la definen. Por otro lado, va a tener la misión, que es la razón de ser de la institución, su propósito fundamental. Por ejemplo, una misión sería ofrecer una educación integral y personalizada que estimule el aprendizaje significativo, el desarrollo de habilidades y competencias y la formación de valores. Ven que es un propósito, es como un bien general. Por otro lado, vamos a tener la visión, aspiraciones a futuro, el ideal al que se quiere llegar. Por ejemplo, formar ciudadanos comprometidos, creativos, autónomos, capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI y contribuir al desarrollo de una sociedad justa y equitativa. ¿Qué más tiene el PEI? Los valores. Principios que guían las acciones de la comunidad educativa. Estos van a ser transversales a todo el PCI luego y a todo el PAD. Objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Metas a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, implementar metodologías activas que promuevan la investigación, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Que los alumnos construyan aprendizajes, promover la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la resolución pacífica de conflictos. Fíjense que no solamente tomo el proceso de enseñanza en lo cognitivo, sino también en lo social, ya que la resolución de conflictos lo aplico a la interacción. Por otro lado, organización. La estructura administrativa y pedagógica que posee la escuela. El currículo de la jurisdicción que se va a utilizar. ¿Qué voy a colocar? Las áreas de conocimiento y las metodologías que se van a aplicar. Otro. La evaluación. Criterios y procedimientos para evaluar el logro de objetivos. Ahí es aconsejable colocar que se va a utilizar la evaluación formativa y la sumativa. Por otro lado, relaciones con la comunidad. Es decir, los padres. También si se van a hacer articulaciones con instituciones de nivel secundario o nivel superior, etc. ¿Qué es ahora el PCI? Es una parte del PEI que se enfoca específicamente en la planificación de los procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje. Es decir, detalla cómo se van a llevar a cabo las actividades educativas para alcanzar objetivos planteados en el PEI. Ven la relación directa que tiene esa línea, no solamente de la visión, la misión, sino también los objetivos. El diseño curricular, organización de los contenidos secuenciado de los temas, selección de recursos y también articulación año con año. Es decir, primero con segundo, segundo con tercero o por ciclo. Otro elemento, metodologías. Por ejemplo, estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje que se utilizarán. Evaluación, criterios e instrumentos para evaluar el proceso de los estudiantes. Por ejemplo, instrumentos, una exposición, trabajos prácticos, etc. Lo que se quiera aplicar para ir observando el avance de los alumnos. Y, como les decía recién, la articulación de los niveles, cómo se conectan. Por ejemplo, en didáctica de la matemática es muy importante la base de primer ciclo en la construcción del número, del valor posicional, etc. Para el trabajo luego de las operaciones. ¿Cuál es la relación, entonces, directa entre un PEI y un PCI? Son fundamentales ambos. El PEI establece ese lineamiento general y el PCI va a detallar cómo se va a llevar a cabo en el aula. Ambos documentos trabajan de manera conjunta. No es que el PEI se realiza y se guarda en la carpeta y se trabaja con el PCI. Bien, vamos a ver ahora qué es el PAT. O plan anual de trabajo. En una institución educativa es un documento fundamental que detalla las acciones y estrategias que se llevarán a cabo a lo largo de un año escolar para alcanzar los objetivos planteados en el proyecto educativo institucional. Pregunta. ¿Todos los años se hace el PEI? Depende. Las necesidades y demandas. Las necesidades institucionales y las demandas de la sociedad. Por otro lado, ¿el PCI se realiza todos los años? Los años se modifican muchos aspectos teniendo en cuenta lo antes dicho y también el diagnóstico que realizamos de esa institución. Por ejemplo, si diagnosticamos que la escuela tiene déficit en alfabetización, bueno, entonces sí, debemos modificar el PEI, el PCI y a su vez, y lógicamente, el PAT. Bien, ¿qué se debe incluir o qué elementos posee? Primero el diagnóstico. Un análisis de la situación actual de la institución, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Por ejemplo, lo que les decía, hay muchas instituciones que muestran un gran retroceso en la lectoescritura, o el abandono escolar, etc. Objetivos específicos, y delimitados en tiempo. Por ejemplo, si volvemos a lo que les decía recién de la lectoescritura, se evalúa el diagnóstico, sale que el 20% de los alumnos leen de forma correcta y significativa. Bien, perfecto. Entonces, a los tres meses de implementado el PAT, se vuelve a realizar una evaluación diagnóstica, donde ese porcentaje debe subir, no sé, al 30%. Es para darles un ejemplo. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del nivel que ustedes lo realicen. Si lo hacen solamente primer ciclo, toda la institución, etc. Las estrategias que se van a utilizar. Por ejemplo, en las estrategias podemos aplicar proyectos interdisciplinarios, aprendizajes basados en proyecto o en problema, los llamados ABP. Uso de tecnologías educativas, aprendizaje cooperativo, entre otras metodologías, siempre hablando de los enfoques socioconstructivista, constructivista y cognitivista. Es decir, desde la metacognición de los alumnos. Actividades ya específicas. Recursos. Cronograma. ¿A qué le llamo cronograma? Al calendario de actividades con fecha de inicio y fin. Es decir, los proyectos, primer grado tiene que presentar qué proyectos va a desarrollar de tal mes a tal mes o por ciclo. Depende la articulación que se realice. Indicadores de evaluación. Es decir, qué quiero que al finalizar todo este plan anual de trabajo, lograr en los alumnos. Responsables de la aplicación del mismo. Bien, dicho esto, espero que les haya servido el video. Si tienen cualquier duda, pueden dejarla en los comentarios. También pueden contactarnos por nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o Facebook o nuestro mail, aprendemos de todo, 123 arroba gmail punto com. Si te sirvió este contenido, recuerda regalarnos un me gusta, compartir y suscribirte. Desde ya, muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.